El propósito de la convocatoria es aclarar ante los funcionarios municipales todos los aspectos relacionados con esos recursos a fin de que se tramiten oportunamente y sean ejecutados de manera correcta y eficiente. Pudimos entrar en contacto con las nuevas administraciones municipales, decirles las fechas, decirles también que estamos atentos y dispuestos a prestarles toda la colaboración, la asistencia técnica para que nuestros municipios no caigan en errores por acción o por omisión. El evento se considera de gran importancia si se tiene en cuenta que en muchos casos los recursos se demoran o se pierden por falta de conocimiento de quienes tienen la responsabilidad de tramitarlos. Es muy importante que las regalías, por ejemplo, de los entes municipales se manejen de la manera más adecuada, que atiendan las prioridades del desarrollo local. El departamento va a hacer un acompañamiento muy importante a los alcaldes, a sus equipos técnicos para que esos recursos de regalías sean orientados hacia resolver las necesidades básicas insatisfechas de los santandereanos en todos los rincones de nuestro departamento. El secretario de Planeación informó que se dispondrá de un equipo técnico para acompañar a los municipios en la estructuración de proyectos que se ejecuten con recursos provenientes de las regalías.